Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, asegura que son necesarias políticas militarizadas para sacar drogas e indocumentados del vecino país y asegura no importarle tener una mala relación con México con tal de cumplir sus promesas de campaña. Instituto Nacional de Migración informa que certifica la nacionalidad mexicana de los deportados antes de permitir su entrada al país. Secretaría de Educación Pública y Consejo Coordinador Empresarial impulsan modelo educativo dual alemán que permitirá a los estudiantes trabajar mientras estudian con el objetivo de evitar la deserción escolar. Miguel Ángel Llunes, gobernador de Veracruz, asegura haber demostrado que Andrés Manuel López Obrador recibía 2.5 millones de pesos al mes de parte de Javier Duarte. Detienen en México a Ángel María Tellería Uriarte, miembro del grupo terrorista ETA buscado por la justicia de España, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.